En la reunión se acordó conformar un documento para discutirlo dentro de 15 días sobre la base del medio ambiente. Todas las autoridades de Canelones están de acuerdo. El documento que se va a elaborar va a ser sobre la base de los derechos humanos, que es el tema del medio ambiente y del agua, y no pensando en los números, más allá que después sí hay que conseguir el dinero. Este plan de trabajo está incluido en el tratamiento de la planta de lodo de aguas corrientes y la construcción, la creación de un reservorio en Cazupán.